Soy Diana Salas, comunicadora social, con una maestría en marketing digital e e-commerce en la Universidad de La Rioja, España. Estoy vinculada con el Poli desde el 2016 como docente en énfasis de cine y televisión en el área de producción para medios audiovisuales. También codirijo la unidad de sala contacto en el área de producción y alianzas externas, que es la productora de contenidos audiovisuales del Poli.